El chino capirucho sigue llorando a moco tendido que no le dieron el dinero de la deuda política a tiempo a su partido para que lo pudieran ocupar en las pasadas elecciones en propaganda. Pero lo peor de todo es que le dieron 1.4 millones de dólares y que eso no es nada, que ya se lo acabaron. Que ni siquiera para los chicles le alcanzaba. ¡Puta! En otras palabras, el FMLN estaba esperando este dinero como agua de mayo, pero para podérselo acabar y repartirlo entre todos aquellos lagartos que ahí están. Incluso menciona que 1.4 millones de dólares se le acabaron solo dándole de comer a los vigilantes de las mesas en el pasado conteo final de los votos. ¡Qué hijo de puta! Sí, eso lo dije yo, que lo entregaron la deuda política, el anticipo. Anticipo presidencial tres días antes de las elecciones. ¡Pobre cosita fea! Y el anticipo de Parlasen y Consejos Municipales un día antes de las elecciones. Entonces, no se tuvo recursos para hacer campaña. La mayor cantidad de recursos que fue entregado se ocupó en comida para los vigilantes de las mesas. ¡Tienvergüenza! 1.4 millones dividido entre tres elecciones son 350 mil dólares por campaña. Eso no es nada. ¡Qué paloma! Ni siquiera para un spot televisivo tuvimos. Ahora, lo que sí me gustaría es que publicaran cuál fue el anticipo de Nuevas Ideas y cuánto invirtió Nuevas Ideas en su campaña. Eso quisiéramos saber. Una valla publicitaria no vale un peso y eran cientos de cientos de vallas en todo el país. Quisiera saber cuánto invirtieron. Porque a veces lo que se ve nada más es el frijolito, pero no se ve todo el campo sembrado de frijol. Y es normal pues que sigan acusando al frente, que lo sigan atacando para ocultar todo lo demás. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Por otra parte, ante la tremenda penqueada que le dio el presidente Nayib Bukele en las urnas al chino capirucho, ahora, bueno, como premio de consolación, al menos quiere ser el presidente del FMLN. O como ellos dicen, el secretario general. Y lo peor de todo es que dice que tiene madera para ello. La experiencia... La creencia de gente pendeja. Y los años. No cabe duda que el chino capirucho se da paja el solito. Imagínense qué futuro va a tener el partido de FMLN siendo dirigido por el chino capirucho. Quizás todos van a estar jugando capirucho, jugando sus guimbas por ahí. A eso se van a dedicar. Chibola, trompo, no sé qué es lo que van a jugar. Mica, ladrón librado, algo van a estar jugando ahí. Todos bajo la dirección del chino capirucho. Qué chistoso, cobolito. ¿Es el secretario general del partido? Es mi derecho. ¿Tú lo quieres? Claro, porque también creo que tengo la potencialidad, la historia, la capacidad de hacerlo. Oscar Ortiz ya se separó. A, E, O, I, U. No, Oscar, está terminando sus cinco años. La dirigencia actual está terminando sus cinco años. La comisión política termina sus cinco años. La convención nacional, que es el máximo organismo de dirección, termina sus cinco años. ¿Y es el momento de que todos se aparten? No, es el momento de elegir nuevas autoridades. No, estas autoridades que se aparten. Es que estas autoridades son las que van a determinar. Dios me guarde. Además, el chino capirucho mencionó que el FMLN debe de cambiar sus métodos y su estilo. Pero en ningún momento, sus principios. En otras palabras, va a querer continuar hueviándole al pueblo salvadoreño y haciendo lo que ellos quieran sin que nadie les diga nada. Como era en los gobiernos de ARN y FMLN, donde existía, según ellos, una democracia perfecta. Que no era nada más y nada menos que una dictadura escamoteada. En la cual, ellos hacían y les hacían y en ningún momento enfrentaban la justicia. Así es que el pueblo salvadoreño le dice tanto al chino como a toda la oposición, tumblimbli. Ya que van a cambiar sus métodos y estilo, pero en ningún momento sus mañas. Ya hemos vivido una cantidad de años en esta situación. El partido debe de cambiar su método y su estilo, pero no sus principios. Los principios no están en juego. ¿Quién dice? Debe de cambiar el método de trabajo. Y mucha gente te lo dice, te lo expresa. Pero hay que hacer un cambio de verdad. Deben acabarse los grupos internos que le han hecho mucho daño a la democracia interna del partido. Si nosotros no nos sinceramos y nosotros no reconocemos los problemas que se tienen de manera interna, difícilmente vamos a caminar juntos. Caminar juntos no es del diente al labio. Es una acción colectiva sobre la base de un propósito. Y ahí camina. Si tienes diferencias, pues resuélvalas en el camino. Pero no lo hagas públicamente. Debes de buscar los mecanismos internos para resolver los conflictos. Esa es la verdadera naturaleza de un partido de izquierda. Claro, hay agentes externos que despotrican de manera interna porque ese es su papel natural, dividir. Pero, lógicamente, difícilmente van a lograrlo. Hay problemas, sí, pero se resuelven, claro. Cambiemos método. Cambiemos estilo. Démosle la oportunidad a la ciudadanía para estar dentro del partido, que lo expresen. No, ni mierda, esto no es perdón. Porque el frente ahí nació. El regresar a las raíces, no es decir regresemos a las raíces. Es que el frente, el instrumento del pueblo, sea de verdad el instrumento del pueblo. ¿Se puede hacer? Estoy convencido que sí. No creo. Es que usted no puede hacer de un lado a nadie. Es como que usted diga, apártense, abuelo, ya no vive en la casa. ¿Qué sería la familia sin los abuelos? ¿Qué sería la familia sin los padres? Porque el joven le incomoda que estén ahí los abuelos o sus padres. No sería nada. Ya no sería familia. Entonces, eso es el FMLN. No podemos apartar a nadie solo porque alguien te dice apartarlo. No, lo que hay que hacer es una conversación clara, lógica, sincera, sobre la base de tus diferencias, pero también sobre la base de tus certezas y caminar juntos en ese sentido. Sencillo. Vamos a zampar presos a todos los mañosos. Nadie puede obligarte a hacer lo que no querás. Nadie. ¿Cualquiera puede opinar? Sí. Tienes que agarrar todas las opiniones también. ¿Las vas a poner en práctica? Las que sirvan. Las que no. Y realmente la producción necesita escuchar nombres nuevos porque mencionar Mauricio Cunes, Lorenz Apeño, Eugenio Chica, la gente volvería a pensar que volverían a lo mismo. Pero es que lo que sucede es que depende de donde venga la opinión. Porque no solamente por ser joven, ¿verdad? No. No hay compañeros que tienen ya 40, 50. 60 años y nunca han tenido oportunidad de dirigir. Claro, pero también es un tema de querer. No es un tema de proponerlo. Si no quieres, aunque sea muy bueno, ¿de qué sirve? ¿Verdad? Por ejemplo, ahora encontramos gente que viene a opinarte, pero no estuvieron con nosotros, ni siquiera cuidando una urna. Difícilmente caminar así. ¿Cuál es el llamado? Que nos integremos. Pues si de verdad queremos que el partido cambie, mejore, se promueva y sea más grande, debemos todos de cambiar actitudes. Mejorar nuestra propia actitud colectiva. Ese es el reto. Al bagazo, poco caso. Pero ¿cómo va a ser el FMLN un cambio de verdad si van a mantener las mañas? Y lo que no quieren entender el chino, ni nadie del FMLN, en general la oposición completa, que el pueblo salvadoreño ya no los quiere. Que nos salen sobrando unas cuantas carretillas de pepino. Que hicimos lo humanamente posible por mandarlos a penar zapos a Ríos del Guateo a ver si apuso la tunca. Y es por eso que ahora el FMLN no tiene ni un solo representante en el ámbito político. No tiene a un presidente, no tiene diputados de la Asamblea Legislativa, no tiene diputados en el Parlamento Centroamericano y no tiene alcaldes. Están hechos cabal. Eso. Todita. Además, la diputada Marleli Funes dio a conocer que a pesar de que no tiene ni un diputado, ni un alcalde, bueno, ni diputados tampoco en el Parlamento Centroamericano, y que el Chino Capirucho fue fuertemente derrotado, bueno, devanado, arrastrado por el presidente Nayib Bukele, en las pasadas elecciones, se están jactando de ser la segunda fuerza política de nuestro país El Salvador. Estás bien pequeño. ¡Bien pequeño! Como que ya es tiempo de que alguien le dé una dosis de realidad, para que pongan los pies en la tierra, porque se encuentran volando alto, pero bueno, al final eso nos beneficia a nosotros, porque mientras ellos anden volando alto, la van a seguir canteando, y en ningún momento van a volver al poder. Y de eso nos encargamos todos y cada uno de nosotros. Así es que, que siguen ahí en tres patines. Buscándole tres patas al gato, o jugando capirucho, mica, ladrón librado, cumbo al tarro, escondelero, o pispisigaña. Fíjense que nosotros hacíamos ese recuento en la elección presidencial. Usted recuerda que es la elección de más alto rango que hay en nuestro país. Luego están las elecciones a diputaciones, luego las municipales, y por último las del Parlamento Centroamericano. Haciendo usted, como bien dice, un recuento, si bien es cierto, el FMLN no logró la presidencia, pero sí logró el segundo lugar en votación. Es muy importante. Luego nos vamos a la elección legislativa. Tuvimos más votos que cualquier otro partido que pudo haber tenido escaños legislativos. Eso significa que nos sigue posicionando como la segunda fuerza política a nivel de votos. Aquí estamos hablando de votos, no de cargos obtenidos. Pero si nos vamos también al tema de las diputaciones al Parlacen, tenemos dos diputaciones, a diferencia de otros que tienen diputados en la Asamblea y que tienen una representación en el Parlacen. Yo lo decía y lo digo siempre, nosotros nos sentimos como la segunda fuerza política del país porque somos a los que los salvadoreños han dejado como segundo lugar, sin importar si tenemos o no tenemos escaños. Que aquí se pueda decir soy yo, soy aquel, soy el otro, pues al final a los números nos remitimos y vamos a ver los números que dio el Tribunal Supremo Electoral. Si bien es cierto, las elecciones se ganan y se pierden con votos, porque es así, pero el FMLN, a diferencia de otros partidos pequeños, no es un partido regional, sino que es un partido nacional. Nosotros participamos en los 14 departamentos y la suma de esos votos en los 14 departamentos es la que nos hace a nosotros decir que nos coloca con un fuerte caudal de votos a nivel nacional. Pero aquí quién es o quién no, yo creo que aquí pues ya no es de andar peleando si soy o no soy. Nosotros lo hemos dicho siempre, bueno, por lo menos yo lo he dicho, el funcionariado no es un empleo, sino que es una función pública que tiene fecha de inicio y fecha de finalización, porque muchos ven el funcionariado como ser empleado de. Entonces nosotros, por lo menos en el FMLN, hemos dicho siempre, hemos tenido bancadas de 31, nunca tuvimos mayoría. Ahora yo lo veo como una oportunidad, es como un reinicio que nos da, que nos da el pueblo y que también nosotros debemos de tomar esta oportunidad o la dejamos pasar también. Son pasmados, pues, o sea, de verdad, son pasmados. Bueno, ahí tenían las declaraciones de la diputada Marlene Funes, quien yo no entiendo la lógica que utiliza porque dice que tuvieron más votos que cualquier otro partido, más sin embargo, no ganaron ni diputados, ni alcaldes, ni nada, ni Pepa, ni Pío, ni siquiera por chiripa. Bueno, en las pasadas elecciones obtuvieron uno que otro diputado, pero porque aún existía el voto por residuo. Es decir, muchos de ellos entraron por residuo, no porque los haya querido el pueblo salvadoreño, no porque el pueblo salvadoreño haya votado por ellos, sino simplemente porque tenían leyes de corruptos para beneficiar a más corruptos. ¡Qué palom! Así es que, diputada Marlene Funes, póngale coco y póngale queso. Que eso que usted se encuentra mencionando de que fueron el partido más votado, quizás en lugar de la B de voto, fue con la B de burro. Así es, ahí sí, votados. Ahí sí, votados, pero a la porra por parte del pueblo salvadoreño. Así es que, a peinar zapos al río salvadoreño, a ver si se puso la tunca, ahí es donde los mandó el pueblo salvadoreño, y es por eso que no tienen ningún puesto en la política. Ahora, lo único que les queda es socarla. A lo hecho pecho. Y hablando de que el FMLN es la segunda fuerza política de nuestro país salvador, así como decía mi abuela, le dicen don a fulano de tal y durmiendo en el suelo. Bueno, así lo revela esta imagen del chino capirucho. El FMLN es la segunda fuerza política de nuestro país salvador, y tirados a la basura. Por lo cual, el FMLN, él solito, se da paja. Y hablando de Marlene Funes, acaba de dar a conocer que muy pronto va a arrasar en las redes sociales. Se va a dedicar a la creación de contenido. Porque le preguntaron, y ahora que ya no quedó como diputada para la Asamblea Legislativa, ¿qué es lo que va a hacer? Ella expresó que no todo es política en la vida, y que posiblemente se va a encontrar creando contenido junto a los demás, ahí dentro de la Asamblea Legislativa. Le gusta el tema político, miren, la vida no solo es ambiente político, la vida es más que eso. A veces uno publica en redes sociales cualquier cosa, y lo vinculan inmediatamente a la vida política. Está bien, pero la vida es más que eso. Yo creo que la vida está compuesta por pequeños momentos, por pequeñas acciones y decisiones que al final, uno pues, aparte, por ejemplo yo, aparte de que pertenezco a un partido político, aparte de que participé, y que debo decirlo con mucha franqueza, los votos que nosotros sacamos en Usulután, no daban para entrar en la diputación. Con todo respeto, pero la pendejez, es que no encuentro otra palabra. Pero ya cuando entró el voto en el exterior, que misteriosamente ha sido declarado bajo reserva, ahí ya no nos dio. Pobre cosita fea. Pero al final, elecciones van, elecciones vienen, ARENA gobernó 20 años, el FMLN gobernó 10, el PSN gobernó otro buen tiempo, el PDC también, y este periodo va a pasar en algún momento. Al final yo creo que andarnos peleando por cosas políticas, o andarnos amargando en la vida, por si estás con este o estás con aquel, eso no ayuda en nada al país. ¿Se volverá a funcionar de las próximas elecciones? Mira, está muy temprano para hablar. Yo quiero, yo quiero, sí, quiero, quiero tomar, sí, sí. No, yo ahorita quiero tomarme. Mire, la verdad que es bueno también uno el cambio de actividad, la monotonía muchas veces también pues es mala. Yo creo que es bueno. Al rato me ven con ustedes aquí creando contenido. Puta, qué ofertón. Ahí tienen las declaraciones de Marlene Funes y posiblemente le estaría poniendo a su programa en las redes sociales o en YouTube, La Hora de la Caballa. Estas son declaraciones que ella misma daba a conocer. Les pido que me ayuden a ponerle nombre al programa. Este, a 2 por el dólar o a Cora le vamos a poner. Bueno, entonces le voy a pedir aquí a un amigo que está que me anote los nombres y lo vamos a llevar a votación. ¿Cómo quiere que le pongamos a este, a este Medicina Amarga con tu diputada Marlene Funes? Póngale caballa, le podemos poner la hora de la caballa también. Para que sufra la canalla, para que sienta la canalla. Muy bien, mis amigos, esto es Alerta Mundial 503. Les invito a dejar su like, a compartir, a suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que no se pierda ningún segmento informativo de lo que ocurre en nuestro país de Salvador en nuestras dos modalidades de llevarles la información. En vivo, las noticias, así como también estos segmentos de sátira política. Beticiones para todos. Hasta la próxima. Dejen su like y compartan. Además, déjenos también sus comentarios si les pareció el segmento informativo para poder decidir si continuamos llevándoles este segmento informativo de esta manera o hasta aquí llegamos. Bendiciones. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!